Ya, ah, 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 ah Ya, ya, ah Soy Will Smith, soy negro Como que soy el pucho, la concha de otro man ¿Qué le pasa a las alertas? No le decrase a boludo por los 5 meses No, sé qué le pasa a las alertas, chat Tengo que arreglarlas, boludo Feliz sábado Boludo, iba a aprender un poco más temprano Y se me escorzó internet Me retralió Me chupa la pija ¿Qué hicieron hoy, boludo? Hoy fui a... Hoy fui al médico Y... Había un nene gritando para que no le saquen sangre Pero no saben cómo gritaba, boludo Zarpado, aturdió a todo el hospital, boludo Era un nene con una remera de Fortnite Y... ¡No quiero! ¡No! Y después cuando le sacaron sangre Salió gritando todavía Infumable, boludo Por favor Yo no sé si se... Yo nunca hice tanto quilombo para que me saquen sangre Lo hubiera rescatado ¿Qué te he pensado, boludo? Lo hubiera rescatado, cerralo Encima la médica le da un... Le da... Antes de que le saquen sangre Le da... Marcadores y un papel para que dibuje ¡Qué pelotudo! No se va a regrajar así el pendejo, boludo ¡Qué estupidez, boludo! Aparte, ¿qué va a dibujar? Tiene una remera de Fortnite, boludo Tiene la imaginación regarchada Va a dibujar a Deadpool con un pico, boludo Va a dibujar maderas Una montaña de maderas Y un pico, boludo ¿Qué va a dibujar, nene? Ponerle porno Le hubieran puesto escribir toilet, boludo Se distraía Hicieron hoy, sábado Salen, se quedan Trolean Le voy a mandar un... No odio a Ye No escuchen, eh Tápense los oídos Eh... Si querés te chupo la concha después Eh... Pero lávatela Uy, no estaba muteado ¡Dar! Soy reggae, soy rasqueroso ¡Qué guanaco! Bueno Eh... Nada Hoy estoy para random, eh Si quieren para hacer videos Hoy sale un counter Hoy sí Hoy puedo seguir en el supermarket, eh Para romper la bola Todo esto es un holograma Es difícil, bien Pará, la concha de tu madre Con la flashbang La voy a sacar, boludo Porque encima se la guía todo Ahí está Está mentira ¿Dónde está el ladero? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está ese ladero? Ahí viene un burrero Pero no ¡No, no! No, viene el ladero No No viene el ladero No Pero Estoy acá ¡Qué boludo! Rod, estoy viendo y jugando a Minecraft ¡Oh! ¡Qué aburrido, boludo! ¿Por qué juega el counter? ¿Qué es esto, boludo? Micha Maesky Plays Batch Velo ¡Uh! Ni funciona la flash Pijazo ¿Qué es esto? Radio Noctubers Bianchi ¿Por qué está Bianchi en todo el lado, boludo? Bueno, bienvenido a la radio de Noctubers ¡Qué garcho! Gracias, gracias Estoy bien Pero la caca que tiene esta radio Contento Por estar Con ustedes Compartiendo esta noche cósmica ¡Qué garcho! El placer es nuestro Exactamente El placer es nuestro Y de todos nuestros Audiovisualentes Porque no son oyentes ¡Qué poronga! ¡Por Dios! Hablando de sustancias Política, música y autos Con Oscu Hay más pitos grandes Que pitos chicos Hay más pitos grandes que pitos chicos Eso es verdad Y voy a hacer mi tesis sobre eso Creo que hay más pitos grandes Que pitos chicos En el promedio Es verdad, boludo O sea Yo tengo el pito chico Y creo que Somos No Más Somos menos, quiero decir Los que tienen la pija de mi tamaño Que Los que la tienen de 16, 17, 18 20 para Así O sea A partir de 16 grandes Para Para un pitos corto 14 ya grandes Imaginate ¡14 grandes! Pero 14 Es una regla del primario Pero ¿Por qué tan chico? ¿Qué chico tiene el pito, boludo? La mayoría tiene 16 17 Está muy bien eso ¿Vos qué opinás? No lo comprobé No lo comprobé Quizás tiene filo chico, oscuro Y vos, oscuro ¿Cómo venís vos? Yo creo que a mí O bajo ese ranking Que puse Ay, qué garchas A flashbang, boludo Hablar esto con oscuro Mal Que ludo O sea Comprobalo con la cola A ver Hombre dispara Contra el conductor Por un incidente Miami, Florida A ver ¿Dónde tiene el arma, boludo? ¡Ey! Una caja fuerte ¡Ey! ¡Boludo! ¡No, no! GTA ¡No, no! Boludo Eso es re Eso es totalmente GTA Siempre me imaginé Qué pasaría Si alguien dispara Así Tipo A lo A lo Pum, pum, pum ¡Oh! ¿Y este? Tanto Mirá, boludo Parecen re gráficos De juegos de hoy ¿No? Mirá ese pelo Re feo Malísimo ¿Qué es tan vieja? ¿De quién es esta película? The Story 2 ¿De quién es, boludo? ¡1929! ¡Fua! Boludo Es viejaza Ni 2000, boludo No sabía que era tan vieja ¡Fua! Boludo Muy vieja Yo pensé que eran Más o menos 2001 Claro 2002 Sé que la primera es muy vieja Pero no sabía que la 2 era Qué buena escena esta, boludo Claro Yo la vi en VHS Me acuerdo Te falta un doble PC Como el Socas Rot Besos Muak, 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 muak Me falta una placa nueva, boludo Ah Cierto que tenía un cosito, boludo Un caballo Era una masa ese caballo Yo la vi en un infrarrojo Cualquiera Re raro en inglés Nunca la vi en inglés Era buenísimo el caballo, boludo Tiro blanco Tiro blanco Tiro blanco ¡Adiós! Ok, Bullseye Bullseye Headshot Bro, esto es el gordo de ese Toda la mano A ver Jajaja, que asco Jajajaja Toda la digestión Alto sonido Ahora van a sacar una más no Una a cinco la 4 ni la vi, la 3 menos la 3 si, pero ni gole como era el gordo trabajado de se vestía de pollo que se quejaba de que tenía que ir a laburar y estaba a una cuadra ¿Por qué no me metí en el mismo lugar cada día? Hola amigos, soy mía les voy a mostrar mi colección de juegos de Xbox 360 de Xbox 360 bueno, empecemos, acá estoy filmando el siguiente el siguiente que veo que es este si Grand Theft Auto 4 juegazo creo que es el mejor de que veo que es este Grand Theft Auto 4 juegazo creo que es el mejor de todos de todos los GTA es el mejor, incluso en Andrea el Grand Theft Auto 4 es un juegazo jugar idea 10 online 10 historia 10 larga, me encanta le doy 10 el mejor juego de Kilo 300 y tiene play 3 play 3, no soy muy amante de la play 3 soy de la play 2 es un zape sabe que GTA 4 es el mejor el mejor GTA de todos que gato de mierda y que voy el hoyo en uno ¿dónde está Ashley? está dormiendo acá al lado que es un Kepcho primero de todo un poco de contexto su video dice así jajaja, ¿por qué lo odio ahora Kepcho? ah, me acuerdo, si Kepcho hacía videos dándole pisos a Mina Che Dallas Review ¿puedes hacernos el favor a TODOX? y dejar de propagar de una vez por todas tus mensajes nefastos en chiques que piensan que lo que haces y decís está bien gracias de una vez jajaja, que virgo por todas tus mensajes cerralor, Kepcho la concha bien de la lora mensajes nefastos en chiques que piensan que lo que haces y decís está bien que lo que haces y está mal escrito que lo que haces gracias que estúpido boludo ni para escribir sirve boludo el zoom a las tetas es una locura el zoom a las tetas la mata nadie se fija en eso rod bueno yo si me fijo boludo si veo que es un pelotudo y escribe mal que se yo nadie se fija en eso los nenes no se fijan en eso estúpido y la ultima cosa yo lo fui a ver a Kepcho fui a la casa de Kepcho nunca mas no se me he juntado con gente que no estaba un poco en serio este chaval de aqui era un youtuber pequeñito que cuando estaba empezando en varias ocasiones me imito y me puso un monton de tweets en plan como si fuera fan hasta tal punto que yo en cierta epoca le llegue cualquiera bergarcha Kepcho quien es estaba que se yo estaba pica suares ayy velasco tal demente osea juntada youtuber 2019 boludo juntada de mierda y 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